yo le saco una foto bueno yo le saco la foto con que le saco la foto me toqué algo y me estoy viendo yo ah porque diste vuelta la foto la di vuelta entonces la pongo al revés pero no me veo bueno y ahora que hago que hago no papá da vuelta el teléfono otra vez ponela de vuelta frente otra vez me estoy viendo yo y ahora que hago que toqué y se volvió así abajo a la derecha tenés un dibujito que tiene dos flechitas en círculo una camarita de dos flechitas por favor no entiendo nada que tengo que hacer dale decime que hago donde toco me he sepulga me he sepulga ¡Gracias!